Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 De la Organización del Estado Capítulo 1 Principios Generales Artículo 129 Los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución.